Acá se invita con Mastil y vamos a hacer una pelea y que empiece. Todo está en pausa. Mastil está cayendo. ¿Dónde estoy? ¿Y ese sonido? Oh no. Oh no. Se fue. No, volvió. Toma. Oh, broma. No, sobrevive este combo. Toma. Ay, no, creo que está herido. Levantamos por él. Ay, no, se le ha herido. Toma. Tengo mucha fuerza, menos mal. Eso está muy harto. Te tengo. Acá estás. Ya creo que murió. Y voy por ti. ¡Tah! Y me pregunto, ¿dónde estoy? No, no me digas. Estoy en el mundo de los dinosaurios. No. Ahí es nada, ¿eh? Sí, chicos. Ya pasamos todo el video. Y... ¡Chau! Es un nuevo video. Like si quieren. Parte 2. La verdad es que siempre va a haber parte 2. Pero... ¡Chau! Pongan like, por favor. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!